Nuestra invitada de hoy ha pasado parte de su vida entre los estados del Tamacuro, donde nació, y Monagas. Fue gobernadora, licenciada en educación, ha sido concejal parlamentaria y ahora ministra del Poder Popular para la Educación. Yelipse de Jesús Santaella Hernández, bienvenida. Bueno, gracias Ernesto por esta invitación a este prestigioso programa aquí con Ernesto Villegas. Te estuve persiguiendo largo rato. Y lo que es del cura, va para la iglesia. Así es. Mira, Yelipse, ¿de dónde viene ese nombre tuyo? Yelipse de Jesús. Yelipse de Jesús, bueno, viene cuando mi mamá estaba embarazada, mi nombre iba a ser Lucrecia. Pero llegó una madrina posterior que le dice, ponle el nombre Yelipse, porque su novio era de apellido Yelipse. De allí viene Yelipse. Y de Jesús por mi mamá, porque mi mamá se llamaba Modesta de Jesús. Muy bien. ¿Tú naciste en del Tamacuro? Yo nací en del Tamacuro. ¿Tu familia es de ese estado? No, mi familia, mi papá es margariteño. Mis abuelos margariteños, mi mamá también con su arraigo margariteño. Y bueno, ¿sabes qué? El Tamacuro es de migrantes, pues, de la isla de Margarita. Se conocía como los caños del Delta. Mi papá era navegante en un barco, hacía, pues, sus viajes, su intercambio entre la isla de Margarita y el Tamacuro. Entonces, en ese transitar, pues, mi papá se instala allá en el Delta y mi mamá, y bueno, hace la familia precisamente a orillas de uno de los ríos del Delta Macuro. Estuviste de gobernadora del estado del Tamacuro nueve años. Sí, señorito. Y luego ocho del estado Monagas, porque tú estudiaste en Maturín, ¿no? Sí, yo, claro, en el año 1999, con el proceso constituyente, una vez que apoyamos al comandante Chávez en el 98, el movimiento del socialismo más, en el 99 comienza, pues, todo ese proceso constituyente. Yo estaba ya como diputada regional. Y recordemos que los diputados regionales tenían la potestad de improbar memorias y cuentas a los gobernadores de estado. En esa oportunidad, pues, se improbó la memoria y cuenta del gobernador del entonces, y asumo yo, pues, esa transitoriedad en el año 99. En el año 2000, vamos a un proceso... Estamos hablando del estado del Tamacuro. ¿Qué del Tamacuro? En el año 2000... El gobernador era Emery Matamillán, de Acción Democrática, ¿no? Sí, fallecido, pues, en estos momentos. Y en el año 2000 fuimos a un proceso electoral. Y, bueno, ganamos la gobernación y de allí estuvimos hasta el 2008. Recordemos que no se podía uno reelegir más de dos periodos para ese entonces. Entregó la gobernación, pues, del del Tamacuro. Y paso y sigo, pues, construyendo revolución al lado del comandante Chávez y al lado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el 2010 vengo a la Asamblea Nacional por el Delta Macuro. Recuerdo una frase del comandante Chávez cuando estaba asignando a los candidatos. Dijo, voy a lanzar mi bateador designado para el Delta Macuro. Yelixe Santaella. Y, bueno, ahí ganamos los cuatro diputados en el 2010. Y en el 2012, bueno, me mandan de bateadora designada para el Estado de Monagas. Mira, y en el año 98 hubo toda una confrontación interna en el MAS por el apoyo a Chávez, ¿no? La dirigencia de ese partido, la máxima dirigencia, no estaba de acuerdo con eso. Sí, bueno, recuerda que en el año 1998 el MAS debatió sobre dos candidaturas. Una, Irene Sáez, en representación de las mujeres venezolanas hermosas y bellas como somos todas. Y el comandante Chávez. Y precisamente se dio, pues, esa convención del movimiento del socialismo MAS. Y los jóvenes de ese momento nos identificamos con el comandante Chávez, el hombre del pueblo, el hombre que vimos en aquel por ahora, el hombre, pues, que representaba, lógicamente, los intereses de este pueblo que tenían oprimido de la oportunidad que pudiéramos tener los pueblos a caminar, a conquistar la libertad verdadera. Y allí dimos una convención, recuerdo, en Río Chico. Y, bueno, los jóvenes de ese entonces ganamos esa convención, porque logramos que el movimiento del socialismo MAS apoyara al comandante Chávez en el año 98. Después terminaron dividiéndose, ¿no? Sí, después el MAS. Teodoro en aquella época dijo, los espero en la bajadita. Sí, me recuerdo que esa fue una frase utilizada en ese congreso. Pues, nos dijo a la juventud de ese momento, bueno, los espero en la bajadita. Todavía nos está esperando, porque caminamos al lado del comandante Chávez y ahora siguiendo su legado al lado del presidente Nicolás Maduro. Mira, Yelix, y tu formación es justamente en el área de educación, porque tú eres licenciada en administración, mención, orientación. No, yo soy licenciada en educación, mención, orientación. Ah, tú estás equivocado aquí, de la Universidad Simón Rodríguez. Núcleo Monagas. Yo comencé en el Colegio Sagrada Familia, logro, pues, graduarme allí de bachiller docente. Tenía yo 17 años. ¿Tú estás con las monjas? Con las monjas, en ese entonces. Bueno, y logro, pues, también ir, pues, a la Universidad Simón Rodríguez, donde sacó mi licenciatura y me especializó en orientación, pero también tengo una experiencia como maestra de aula. Yo estuve trabajando en una escuela, en el del Tamacuro, por 10 años, por más de 10 años, dando clases, pues, en los primeros grados. Cuarto grado, sexto grado. O sea, hay una experiencia acumulada en el aula, en ese, en esa convivencia, pues, en esa vivencia, en ese amor que uno desarrolla con sus muchachos, con sus alumnos, que de verdad es algo emocionante. De verdad que uno cuando es maestro, es maestro por vocación. Y el amor allí se manifiesta en todos los rincones de la escuela. Y posteriormente también estuve, pues, di clase en el Liceo José Enrique Rodó, donde también estudié. Estuve dando clase también en la UPEL, que era, pues, el instituto pedagógico en ese momento para la formación del magisterio. Y estuvimos trabajando también en el instituto universitario del Tamacuro, conocido como Delfín Mendoza. O sea, que tenemos una experiencia no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito educativo. ¿Qué es más grata, la docencia o la política? Mira, se conjugan las dos. De verdad, que ser docente es desarrollar el amor. Cuando tú desarrollas el amor y con el amor la pasión, te lleva a ser un excelente político. Porque ya llevas, pues, eso intrínseco en ti, el amor por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por el ser humano. Cuando dabas clase, cuando estudiabas tu carrera, ¿pensaste que podías llegar a ser ministra de Educación? Bueno, jamás lo pensé. Pero bueno, como dice uno, escogimos un presidente, pueblo. Si el presidente era pueblo, el pueblo tenía oportunidad. Y de verdad que con el comandante Chávez, nosotros, la gente que nos identificamos con el pueblo, han tenido grandes oportunidades. Y lo hemos visto. Quienes son hoy ministros, ministras. Bueno, es el pueblo empoderado. Ese pueblo que se hizo gobierno. Ese pueblo que asumió definitivamente la rienda de este país. Y si no veamos, pues, el presidente Nicolás, un obrero, un chofer de autobús. ¿Tú crees, Ernesto, que si no hubiese llegado la revolución, tú y yo y Nicolás y todos los ministros que hoy son ministros, hubiésemos tenido oportunidad, no hubiésemos tenido esas oportunidades que hoy nosotros tenemos. Por eso, bueno, nunca me imaginé. Pero la lucha al ser el comandante Chávez, el presidente, en el año 1998, y cuando vimos a Chávez en el 92, y después yo conocí a Chávez en el año 94. Él estuvo en Delta Masturra. Tú empezaste en política el mismo año que Chávez. Sí, yo creo. O antes que Chávez. Porque lo conocimos en el 92, el 4 de febrero. En el 92, claro. Y tú empezaste como concedor ese año. En ese mismo año. En el 94 estuvo en el Delta Chávez. Cuando salió de la cárcel fue a girar por los estados. Yo conocí a Chávez esa noche. Por cierto, durmió allá en Delta Masturra, en una avenida que conocemos como la Avenida del Cementerio. Y ahí hay una señora de apellido Gaspón, donde durmió Chávez esa noche. Mira, si no imaginaste ser ministra, menos imaginaste ser ministra en medio de una pandemia. Bueno, sí. Como esta que nadie se esperaba. Bueno, tú sabes, como te decía, ¿no? Los días, los años, el tiempo tiene su propia dinámica. No es esperar los tiempos, sino más bien esperar los tiempos. Y nos tocó difícil, ¿no? Al Estado venezolano le tocó difícil al presidente Nicolás asumir en medio de una pandemia, bueno, todo este desafío que nos puso la humanidad. Y un país como el nuestro bloqueado, un país como el nuestro con medidas coercitivas, un país que se resiste a morir, sino más bien a luchar, batallar y vencer. En medio de una pandemia, presidente Nicolás, y los maestros y maestras, padres y representantes, y todo ese personal que conforma el Ministerio del Poder Popular para la Educación, de verdad, que en medio de una pandemia pudieron seguir garantizando uno de los derechos fundamentales como es la educación. recordar a Aristóbulo, al maestro, de verdad, que le tocó muy duro en tiempos de pandemia, pero también el acompañamiento de cada uno de los viceministros, el acompañamiento del gobierno bolivariano, para que en plena pandemia se pudiera desarrollar un interesante programa, proyecto pedagógico, conocido como cada familia en una escuela. Es una experiencia hermosa, interesante, y que va a dejar Venezuela de verdad como una referencia para otros países. A ti te correspondió impulsar el inicio de clases seguro y progresivo. ¿Se cumplió? Se cumplió en esta primera fase. Acabamos el día 16 de diciembre de, bueno, ir de vacación a todos los maestros, maestras, niños, niñas, jóvenes de esta patria, que, bueno, debo agradecer eternamente su comprensión histórica del momento que estaba viviendo la humanidad y del momento que estaba viviendo esta patria, porque no es fácil, en medio de una guerra, en medio de una pandemia, llamar a nuestros educadores a tener clases presenciales. De verdad que fue un reto y lo asumió el presidente Nicolás. Yo pudiera decirle que es un éxito para el presidente haber llamado a clases y poder nosotros haber desarrollado todo un plan enmarcado en 10 vértices, que, bueno, estamos en pleno desarrollo. Primero de ellos tiene que ver con la bioseguridad, cómo educar, cómo enseñar, cómo aprender en medio de una pandemia el uso consciente, racional, de todo lo que tiene que ver con un elemento que era desconocido para el venezolano jamás habíamos vivido, y el mundo, pues, en estos últimos años, siglos o más, habíamos vivido una pandemia. Y precisamente poder regresar a clases presenciales con la educación y con este primer vértice que nuestros muchachos, los niños más chiquitos que tú podías encontrar en los pasillos, en las aulas, y que te hablara del virus. Te decía, yo le preguntaba, ¿y por qué tú usas el tapabocas? Para que no me pegue virus. Y entonces eso es algo hermoso, porque es una experiencia inolvidable, pues, para ellos que están en plena formación, y además que estamos logrando que el niño ya aprenda, pues, hábitos de aseo, lavarse las manos, cuidarse, el distanciamiento, el uso del tapabocas, el uso del alcohol. Eso es extraordinario para este proceso educativo que nosotros emprendimos en pandemia. Si tuvieras que calificar como maestra que eres el comportamiento de las comunidades educativas, los maestros, profesores, empleados, obreros, estudiantes, padres y representantes, ¿cuánto les pondrías? Mira, yo le pondría 100 puntos, porque nada más. El amor demostrado en plena pandemia por todo el personal que labora en una institución educativa es algo extraordinario, Ernesto. Porque tú te puedes contagiar también, y tú a riesgo de tu propia vida, aún sin ser médico, pero eres maestro, y tienes un grupo de niños a tu cargo, de jóvenes a tu cargo, poder convivir con ellos era riesgo para tu propia vida, y sobre todo para nuestros educadores, educadoras, que están, pues, en el aula. Y haber asumido ese riesgo, mira, merece de verdad todo nuestro reconocimiento. Yelice, vamos a hacer una pausa. Al regreso, seguimos con este vértice de la bioseguridad, porque hay un tema asociado a ese vértice, que es la vacunación, ¿sí? Tanto del personal docente, administrativo y obrero, como de las estudiantes, los estudiantes de las distintas edades, en los distintos niveles y modalidades de la educación. Vamos a la pausa, y venimos enseguida con Yelice de Jesús Santaella Hernández. Yelice de Jesús Santaella Hernández. Yelice, tú tienes dos hijos. Así es. Cuatro nietos. Varones todos. Todos varones. Así es. ¿Tú los vacunarías? No, están vacunados. ¿Están vacunados ya? Sí, están vacunados. ¿Los cuatro chamos? Sí. ¿Qué edad tienen? Este, uno tiene 16, y otro tiene 12, y otro tiene 10, y otro tiene también 12. Fíjate, tú cómo cambian los debates en las sociedades. Aquí, hace relativamente poco, había un debate por la escasez de vacunas, ¿no? Así es. Entonces, que no había para todos. Y protestas, inclusive, frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación, llegaron muchos educadores, o muchos padres y representantes, a reclamar que, bueno, la vacuna ya, decían, ¿no? Y bueno, llega la vacuna. El presidente Maduro hizo... Grande esfuerzo, hay que reconocerle. ...los esfuerzos para traer la vacuna. Así es. Y está disponible ahora, no solamente para los adultos, sino también para los niños. Pero ahora, el debate es... Si vacuno, no vacuno. Si vacuno, no vacuno, lo echamos. Sí, mira, en primer lugar, déjame darle un reconocimiento, que es, mira, creo que es justo hacerlo al presidente Nicolás. Que en medio de todas las medidas coercitivas y la persecución que se aplicó contra el Estado venezolano para negarle la posibilidad de traer la vacunación, se logró. Y una vez que se logra, bueno, yo debo decirte que todo lo que es el personal administrativo, obrero, madres, cocinera, maestros, maestras de esta patria, aproximadamente ya el 97% está vacunado. Gracias, pues, a ese gran esfuerzo del gobierno bolivariano. Con los niños, niños desde... empezamos a vacunar de 12 a 17 años. Y hay un porcentaje sumamente importante también que sobrepasa, pues, los 700 niños ya vacunados. Después comenzamos con... 700, 700 mil. 700 mil. Y después... ¿Qué son estudiantes? ¿Qué son estudiantes? ¿A partir de básica o de pre...? No, a partir de básica. Básica, media general y los niños... ¿La educación inicial no? No habíamos comenzado, porque recuerda que primero iniciamos con los niños de 12 a 17 años. Después llegan la vacunación para aquellos niños desde... a partir de los 2 años hasta los 11 años. Que creo que allí es donde está un poco la situación, pues, del padre, que a veces le preguntan, ¿y por qué no vacunas al niño? No, porque no lo quiero vacunar. Y no... Ahora, fíjate, a los niños, está demostrado científicamente, es muy, digamos, raro que desarrollen la enfermedad en caso de... Pero la transmiten. Pero son agentes transmisores, exactamente. El niño puede llevar y traer el virus a la casa, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Presenta, inclusive, una amenaza para los adultos mayores, para los abuelitos, para las abuelitas. Por eso la importancia de que el niño se vacune. ¿Hay temor en algunos padres por el tema de que pudiera eventualmente tener alguna consecuencia que no conozcamos hoy día? No, pero, bueno, hasta este momento el mundo ha vacunado a los niños. No ha habido casos conocidos mayoritariamente que haya afectado, ¿me entiendes? Y en Venezuela no se conoce. Sobre todo, hemos tenido mucha precaución con aquellos niños que pudieran tener alguna enfermedad asociada. Allí sí, bueno, preguntamos al médico si es posible. Por ejemplo, un chamo con gripe no debe ser vacunado. No debe ser vacunado en ese momento. Una vez que, bueno, pase la gripe debe ser vacunado. Pero quiero aprovechar este programa aquí con Ernesto Villegas para hacerle un llamado a los padres y representantes. Independientemente, pues, que ya salimos de vacación al día 16, es importante seguir vacunando a los niños. Porque yo les decía a los niños, bueno, nosotros vamos ahorita a las fiestas de sembrina. Ustedes van a compartir con sus familiares. Y la vacuna te va a prevenir. Yo hablaba con unos médicos que me decían, bueno, se están presentando algunos casos en niños no vacunados. Sin embargo, la vacuna en los adultos la ha protegido. Son menos el uso de las terapias intensivas. Recordemos que cuando comienza el virus, bueno, no había terapia a veces para poder atender a un adulto. Hoy podemos decir que gracias a la vacunación masiva que se ha realizado en este país, gracias al gobierno bolivariano, bueno, eso ha disminuido. Por eso es la importancia que sigamos vacunando a los niños en los puestos de vacunación que están destinados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Muy bien. Ahora, el reinicio de clases seguro y progresivo, ¿se mantendrá en el mes de enero? Bueno, nosotros vamos a mantener. El presidente nos ha dicho hasta este momento cerramos el primer ciclo y aperturamos, Dios mediante, en el 2022, el 10 de enero, las clases. El día lunes y bueno, con todas las medidas y todo el aprendizaje que hemos obtenido en estos meses desarrollando en las aulas educativas por parte de nuestros maestros y maestras, ha sido extraordinaria. Creo que ya hay mucha experiencia y algún avance importante para este segundo ciclo que inicia el próximo año. Estos chamos de esta generación que han tenido esa novedad de tener que pasar una temporada encerrados, en cuarentena, tratando con herramientas de educación a distancia de cumplir con un programa escolar, ahora reincorporándose ya al primer ciclo, ahora van al siguiente en enero. ¿Esos chamos tendrán algún tipo de afectación en su formación, en sus capacidades para enfrentar los retos del futuro en materia educativa, por ejemplo, el acceso a la universidad, su cumplimiento de los objetivos pedagógicos planteados en el año? Sí, déjame decirte Ernesto que estuvimos casi dos años de pandemia, donde bueno, las herramientas tecnológicas utilizadas pues por nuestros maestros, por nuestros profesores para seguir garantizando el acceso al sistema educativo se cumplió. Pero una vez que inicia la presencialidad en el aula de clase, bueno, los maestros hicieron y los profesores sus evaluaciones para reforzar aquellos conocimientos donde el joven o el niño mostraba pues algún tipo de debilidad. Yo creo que se ha avanzado mucho en este tema. Ahora te pregunto, bueno, visto lo sucedido con la pandemia, algunos se preguntarán, ¿no?, y el avance que se ha tenido en el uso de alguna herramienta tecnológica. ¿Será que los maestros no son indispensables, los profesores en este momento? Yo diría, bueno, siempre el profesor va a ser indispensable para el proceso educativo. Y el profesor, el maestro, hoy está en pleno debate y en plena formación y actualización de medios que nos permitan pues poder cumplir la labor pedagógica. Y considero que si hay alguna experiencia importante, que si hay alguna experiencia hermosa, ha sido cada familia una escuela. Porque vinculamos inclusive a la familia, al padre y representante a la escuela, que era algo que mantenía una distancia. Pues el padre llegaba y dejaba al niño en la institución educativa y preguntaban, algunos preguntaban por ellos cuando el muchacho mostraba sus calificaciones. Hoy día podemos decir que con el desarrollo de este método, que ha sido bien importante, no solo ha vinculado al padre y representante, sino al entorno. Por eso hoy nosotros estamos hablando de una educación lugarizada, que tiene que ver pues con todo lo que funciona alrededor de la institución educativa. ¿Para qué? Para reforzar el aprendizaje del niño. Yo le hice, los maestros pasaron dos años, tú dices, como los estudiantes en casa, ¿no? Así es. Las escuelas, la infraestructura educativa, así como una casa. Si una casa pasa dos años encerrada, sin un uso frecuente, hay unos deterioros naturales, obvios, del paso del tiempo. ¿Cómo ha sido la recuperación de esa infraestructura escolar? Bueno, déjeme decirte, antes de responderte a esa pregunta, algo muy interesante, ¿no? Del regreso, la presencialidad de nuestros niños a la escuela. Mira, algunos niños inclusive ya se veían afectados por la no presencia en la institución educativa, porque estaban en sus... Esa parte pues que permite... La sociabilidad. Claro, como jóvenes estar intercambiando con el amigo, ese acercamiento con el maestro. Y bueno, yo creo que tanto los padres y representantes como los muchachos estaban ávidos de regresar a las aulas. Ahora vamos a responderte la pregunta de infraestructura. Tú dejas una casa encerrada por un año y bueno, el calor humano de verdad hace falta. Lo mismo pasó con las instituciones educativas. El presidente nos instruyó que bueno, teníamos que levantar la infraestructura social, que es la infraestructura educativa. Y para ello hicimos un plan también, y está dentro de los vértices, como el tercer vértice, mi escuela ve ya. Los niños iban a regresar de la escuela, pues, a algunos niveles de afectividad, porque pasa, pues. Y se iba a encontrar con esa institución, esa institución tenía que recibirlo en las mejores condiciones. Por eso nosotros hemos recuperado más de 5.000 planteles educativos. Nosotros tenemos a nivel nacional aproximadamente unos 26.000 planteles educativos. Y 4.000 de ellos son privados de la educación privada. Son 29.000 aproximadamente, 29.200. Ya nosotros hemos recuperado 5.000. Lo hemos hecho solo, no, lo hemos hecho con el concurso del gobierno bolivariano. Han participado ministros, han participado, pues, instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldía, poder popular, y entre todo, hemos logrado colocar unas escuelas bellísimas. Por ejemplo, en Caracas, yo te puedo decir, el Liceo Caracas, está bellísimo. El Liceo Eduardo Crema, que, bueno, queda ahí frente al pedagógico, bellísimo se colocó ese liceo. Y otros liceos, pues, que también se han venido atacando y se han venido atendiendo. Pero vamos a quedar hasta allí, no, Ernesto. Yo creo que el próximo año el reto es mayor. Si este año recuperamos en estos próximos años, seguro que el presidente dice, vamos por más, Ernesto. Para poner esas instituciones hermosas y que nosotros garanticemos, pues, esa educación de calidad, que es el fin último que nosotros tenemos como gobierno bolivariano. Y, Liceo, tú que pasaste tanto tiempo viviendo en del Tamacuro, en Monagas, ¿no te ha costado la dinámica aquí en Caracas? Bueno, tú sabes que en los pueblos hay un refrán, ¿no?, que dice que cuando el indio se civiliza, hay que guardarlo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ya yo soy una india civilizada en Caracas. A lo mejor no me van a poder guardar todavía. Pero es cuestión de adaptación, pues. El ser humano, si algo tiene el ser humano, es capacidad para adaptarse. Pero es tu temporada más larga aquí en la capital, ¿verdad? Es mi temporada más larga. Los primeros tiempos me costó mucho. Pero como yo soy amante del trabajo, me pongo a trabajar y se me olvida el tiempo. Mira, ¿cómo ves tú como maestra, verdad, el tema de la remuneración de los maestros? Que siempre ha sido una bandera. Sí. Y en estos tiempos, pues, obviamente también cobra vigencia. Déjame decirte, en primer lugar, recordar las luchas magisteriales. Ha sido una lucha eterna, anteriormente, pues, en la Cuarta República. Teníamos que salir nosotros a la calle a protestar para ser reconocidos en nuestros salarios. Y de eso, bueno, hay toda una historia. Aristóbulo fue un símbolo de esa lucha magisterial. Después llega el comandante Chávez. El comandante Chávez dignificó al maestro. Pero en estos tiempos históricos que vive la patria, y el maestro así lo ha comprendido. Hoy el salario de un educador, bueno, está afectado. Y por ende afecta a la familia. Pero es porque el gobierno bolivariano no reconoce en ese educador su trabajo, su vocación, su entrega y su compromiso. No, Ernesto, es producto precisamente de este bloqueo contra la patria, de estas medidas coercitivas contra la patria. Los ingresos, Ernesto, el presidente lo ha dicho con claridad. Nosotros tenemos unos ingresos del 100%, el presidente recibe el 1%. Y yo a veces les explico a mis queridos maestros, a mis queridos colegas, y les digo, bueno, eso pasa como en el hogar. ¿Qué familia no se vio afectada en este momento histórico con las medidas coercitivas que le aplicaron y de persecución a esta patria? Todos, chavistas y no chavistas. ¿Qué trabajador no se vio afectado? Todos. Pero debemos reconocer que ese trabajador, no solo el educador, sino que es el que está en la fábrica, tiene un compromiso de patria. Y que hoy hay mayores niveles de conciencia en ese trabajador. Sabe a qué nos estamos enfrentando. Además, ¿sabe qué estamos defendiendo? Nosotros estamos defendiendo la independencia y la soberanía de esta patria. Y que pese a esa falta de recursos, como lo ha dicho claramente el presidente, el presidente ha garantizado los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es la educación, es la salud. Ha tenido que priorizar y ha priorizado. Y el presidente ha buscado alternativas a través de los bonos, a través del sistema patria, para tratar de compensar. Dirá el educador, bueno, pero creen ustedes, compatriotas, hermanos, colegas educadores, que el presidente no está consciente de todo lo que estamos viviendo. Por conciencia, hace pues lo que está haciendo en este momento, que es poder compensar a través de los bonos a los trabajadores y trabajadoras de esta patria. Bueno, se están visualizando nuevos cambios. Porque, bueno, el presidente estos dos meses ha llamado, vamos a incorporarnos a la vida activa del país. Y tú has visto, Ernesto, cómo ha salido la gente a la calle, cómo el comercio se está activando, cómo la gente inclusive ha buscado otras alternativas de emprendimiento, hasta el maestro, hasta el educador, para compensar su salario. Pero no ha abandonado la escuela, porque aquí tú has podido evidenciar que si algo decía la oposición venezolana era que los maestros se habían ido del país. Y bueno, la merma del maestro no es significativa para lo que se esperaba. Y el maestro está allí, va a su escuela, está con su muchacho, está allí compartiendo pues esos momentos pedagógicos, está inclusive haciendo propuestas. Nosotros tenemos en los 10 vértices propuestas, porque nosotros los vamos a ir desarrollando y vamos inclusive a hacer un concurso. Pero ya estamos hablando de poder tener una escuela social productiva, una escuela que pueda tener una unidad de producción. Y eso ha sido creatividad e iniciativa de quién? Del maestro, que todos los días está pues asistiendo a su espacio, a su escuela, y sabe que necesitamos ver cómo podemos sostener la escuela en cuanto a los gastos. Porque sabemos también que el país sigue pues con medidas coercitivas, sigue perseguido, y nosotros nos la estamos reinventando. Y yo creo que este país lo estamos sacando adelante entre todos y todos. Tú dices que la merma de los maestros no ha sido significativa. Cuando se convocó a los maestros a las aulas, dirías que la mayoría atendió el llamado. Atendió el llamado y no solo eso. ¿Hay algún porcentaje? Mira, yo puedo decir que nosotros aspirábamos a tener unos 50 mil maestros fuera. Y no es así. Inclusive muchos maestros se fueron de este país, bueno porque aquí hubo una guerra psicológica o no la hubo, Ernesto. No solo contra el maestro, sino contra los jóvenes. Muchos se fueron de esta patria. Ah, pero aquí regresaron muchos maestros. ¿Tú sabes lo que hizo el gobierno bolivariano? Este gobierno del pueblo nos permitió poder sacar una resolución que todos los maestros que estaban regresando, que regresaran a su nómina. Y eso lo hicimos en todo el país. Y lo hicimos inclusive de manera coordinada, que tengo que darle un reconocimiento a todos los representantes gremiales. Indistintamente de su partido político, todos nos sentamos en una mesa y acordamos sacar esta resolución por instrucción del presidente para que ese maestro que se había ido y estaba fuera de la nómina regresara a su institución. Y regresaron. Con experiencia, sí, con experiencia. Porque bueno, producto de la guerra psicológica se fueron de esta patria. Pero no hay mejor país que nuestra patria. Aquí tenemos la madre patria. Aquí tenemos que dar todo por el todo para sacar este país adelante. Mira, ¿y la deserción escolar se puede estimar cuando se llama de nuevo a los estudiantes a la escuela? Yo no hablaría de deserción escolar. Ese es un término que en estos tiempos debe estar abolido, pues porque la revolución ha perdurado espacio en cualquier rincón de esta patria para atender la población. ¿Qué si nos encontramos? Algunos niños, bueno, que cambiaron, pues. Suponde que estaban en Caracas y se fueron a vivir a Puerto la Cruz. Eso sí hemos encontrado algunos casos. Inclusive en las visitas que yo realizo a las escuelas, porque me fascina estar supervisando directamente en las escuelas, nos hemos encontrado. Y yo le pregunto a los maestros, en las aulas de clase, ¿cómo está tu ausencia estudiantil? Me dicen, no, aquí me faltan, por ejemplo, 20 niños. Hable con el Consejo Comunal a ver dónde están los 20 niños. Para ubicarlo, para regresarlo a lo que son sus instituciones naturales. Y yo te diría, como Ministra de Educación, que de verdad, a nivel de lo que ha sido el país, se ha tenido presencia del estudiantado en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. ¿El programa de alimentación escolar? Bueno, el programa se está desarrollando, mira, y está en pleno desarrollo. Si algo ha garantizado el gobierno bolivariano, es ese programa que es como los ojos de Chávez. Y Nicolás lo ha cuidado, como cuidar los ojos del comandante Chávez en los niños. Acuérdate que Chávez nos dijo, cuando ya yo no esté, me encontrarás en la mirada de un niño, de una niña, de un joven. Y esa mirada está en el corazón de nosotros. Y por eso el presidente Nicolás ha garantizado el programa de alimentación escolar en todas las instituciones educativas. Inclusive ha permitido, en medio de todo este bloqueo, y de esta guerra que se ha tenido contra la patria, el presidente Nicolás, como buen presidente, nos ha permitido poder llevar relaciones con organismos internacionales como la UNICEF, como el Programa de Alimentación Mundial, que también estamos desarrollando alguna atención para los padres en materia de alimentación. Y bueno, lo estamos trabajando de manera coordinada. Una vez que, lógicamente, pues se respeta el Estado venezolano con la normativa y con su presidente. Y hemos echado a andar de manera conjunta este programa y vamos obteniendo, pues, buenos resultados. Tú sabes que, hablando del tema de la migración, muchos venezolanos han ido a otros países y allí han sido contratados en distintos, digamos, niveles de complejidad de sus empleos. Algunos han hecho trabajos manuales, básicos, pero hay otros que son profesionales, que son muy bien valorados. Tú dirías que esa es una evaluación sobre el sistema educativo venezolano. La recepción de mano de obra en otras partes del mundo, en cargos profesionales, de determinada complejidad. Exacto. Mira, Ernesto, yo siempre he apostado. Y voy a seguir apostando y voy a seguirlo diciendo. A la llegada de la revolución bolivariana en esta patria, se le aperturó, de verdad, la esperanza a muchos jóvenes y muchos niños que quizás no hubiesen tenido oportunidad. En plena revolución, de verdad, la calidad de la educación es buena, es excelente, diría yo. Hay que perfeccionar. Bueno, vamos a seguir perfeccionando, porque, bueno, tenemos que seguir mejorando la calidad educativa a nivel de Venezuela. Pero, bueno, ahí tienes un reflejo. Muchachos que se fueron de esta patria, profesionales que han sido evaluados y han sido excelentes. No ha habido crítica. Eso significa que nosotros, en este país, estamos desarrollando una educación de calidad. Y además de ser de calidad, tenemos maestros de calidad y tenemos profesores de calidad formados para impartir, pues, el hecho pedagógico. Allí no cabe duda. Si alguien lo quiere discutir, lo discutimos en el terreno que quiera. Pero si algo está garantizado en este país es la educación. Y no solo la educación, pues, a nivel de lo que es la educación en sus distintos niveles, sino también la educación universitaria. Y ahorita estamos en un debate, Ernesto, porque por instrucción del mismo presidente nos orientó que nos sentáramos en un debate sobre el currículo. Porque si hay que cambiar algunas cosas, bueno, vamos a debatirlas. Porque, bueno, después de la pandemia el mundo cambió. Y la educación no es estática, es dinámica. Y para que podamos nosotros, inclusive, estar a tono a las nuevas exigencias del momento histórico que estamos viviendo, abrimos el debate y ahí estamos dando un debate bien interesante que yo diría, pues, recogeremos su fruto en los próximos meses. Es un debate sobre el currículum educativo. Porque sobre el currículum educativo tiene que ver, inclusive, cuando yo te hablo de la educación lugarizada, te estoy hablando de las potencialidades que puede tener un territorio que a través de la educación nosotros podemos desarrollar. El presidente nos ha invitado, inclusive con las escuelas industriales, con las escuelas técnicas industriales, con las escuelas agrícolas, con las escuelas de turismo. Nosotros tenemos que potenciar, pues, a través de la educación, estas escuelas. Que el muchacho de verdad sea un verdadero robinsoniano. Que no solo tengas la teoría, sino que te puedas tener de una vez la práctica. Yo decía, bueno, si el muchacho desde que inicia preescolar, por ejemplo, tú lo vas estudiando en todas sus edades, tú pudieras decir que a un muchacho a los 14, 15 años puedes desarrollar en él un joven que ya tenga la capacidad de decidir cuál es el camino que debe tomar en su vida, cuál es su proyecto de vida. Ahorita nosotros estamos desarrollando habilidades para la vida con los muchachos. ¿Qué te permite esto? Bueno, descubrirte, a ti como joven, cuáles son tus potencialidades en la vida, qué tú aspiras en la vida. Y nosotros, desde la educación, poder impulsar, pues, ese muchacho, esa muchacha, ese joven, a que mañana sea un adulto, bueno, ya con alguna definición para el trabajo, para un oficio, para un emprendimiento. Eso lo tenemos que nosotros cristalizar en el sistema educativo. Y por eso que estoy hablando de las escuelas social y productivas. Todas las escuelas de este país tienen que producir. Bueno, ese debe ser uno de los objetivos que en este momento nosotros estamos discutiendo con todos los pedagogos, con todas las universidades que se han incorporado, pues, nosotros, todos los viceministros que se han incorporado, hemos estado conversando sobre el INSEE, pues, que el INSEE ha sido bandera para el gobierno bolivariano. ¿Me entiendes? En cuanto a la formación de un oficio, el presidente ha lanzado, pues, no solo los 16 motores, sino que ahora le incorporó un motor que es el motor de emprendimiento. ¿Cómo desde la escuela técnica yo asumo los 16 motores o los 17 motores en estos momentos históricos para que ese muchacho pueda tener la capacidad de desarrollar un emprendimiento a futuro? Para que ese muchacho pueda conocer su territorio y cuáles son sus potencialidades en el territorio. Tenemos que, inclusive, diría yo, desde preescolar también el amor a la patria. ¿Cómo amo mi patria? Mi patria tiene que ser lo más hermoso. No hay patria más hermosa que Venezuela. Y todos los venezolanos tenemos que amar esta patria porque ¿con qué nos conseguimos? Con un bloqueo, bombardearon al joven y el joven creyó, pues, que irse a otro país era mejor que estar con la madre patria. Muchos han regresado y nosotros lo esperamos con los brazos abiertos porque son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros iguales. Y por eso, bueno, la educación está llamada en este momento histórico a jugar un papel sumamente importante en el desarrollo del individuo como lo ha sido siempre. Pero ahora es un momento histórico. Bueno, y es momento de otra pausa. Después de ella, regresamos con más de Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Yelixe de Jesús Santaella Hernández. Tú, además de ministra del Poder Popular para la Educación, eres dirigente nacional del Partido Socialista de Venezuela. Sí, eso es. Tú eres vicepresidenta de finanzas, ¿cierto? ¿Cómo evalúas tú, ahora, con la cachucha partidista, este pasado proceso electoral del 21 de noviembre y el cuadro político venezolano de hoy, de cara al año entrante? Sí, mira, déjame decirte que, lógicamente, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo una gran victoria. Porque, bueno, cada momento histórico, político, tienes que analizarlo según el contexto sobre el cual se desarrolla. Y este proceso es un proceso que se desarrolló sobre elementos muy característicos. En medio de una guerra, en medio de un bloqueo, de medidas coercitivas, y, además, en medio de una pandemia. Son elementos que, en lo político y en lo social y en lo económico, pesan al momento, pues, el desarrollo de cualquier... Lógicamente, una victoria. Una victoria que se anotó el pueblo venezolano por la paz, por darle continuidad a la paz. ¿Quiénes fueron los derrotados en este proceso? Los violentos. Por eso tú ves que regresan a Estado gobernadores que gobernaron conmigo en el 2000. El de Cogedes. Yo lo conocí en ese... El año 2000 y 2004 fue gobernador del Estado Cogedes. Conocí a Morel Rodríguez, siendo gobernador del Estado Nueva Esparta. Esto es que la violencia fue derrotada por el pueblo de Venezuela. Como dirigente político, bueno, yo quiero de verdad reconocer el trabajo que se hace en el campo de batalla. Que hay que estar en el campo de batalla para saber todos los elementos que teníamos en contra. combustible. ¿Por qué no tenemos combustible suficiente? Bueno, porque estamos en medio de un bloqueo y de una guerra que acabaron o intentaron acabar con la principal industria de este país. que además está asociado al gas. Pudieras tú decir, bueno, todo el pueblo de Venezuela no tiene carro, pero todo el pueblo de Venezuela tiene una cocina a gas. Imagínate la afectación de la familia. O eléctrica donde también hay problemas. O eléctrica donde también, bueno, sabotaje eléctrico lo hemos vivido en esta patria innegable. Hemos vivido atentados contra el presidente. Una guerra y en medio de la guerra tú dejas una batalla y logres posicionarte de la mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías de este país. Es una victoria. Ah, que hay elementos que tenemos que analizar. Sí, lógicamente. Después de todo proceso electoral, bueno, comenzamos por analizar algunos elementos que estuvieron presentes allí que pudieron afectar la elección. Bueno, eso tiene que penalizarse en el partido y como lógicamente se va a dar el debate y se está dando el debate dentro de la organización política para corregir lo que haya que corregir y lógicamente el presidente con mucha claridad del momento histórico pues está dando las instrucciones necesarias para que el partido una vez más dé el debate y podamos seguir construyendo pues las victorias futuras. Pero bueno, yo creo que fue muy significativo lógicamente haber ganado este proceso electoral y tener la mayoría de las gobernaciones. ¿Cómo hacer para mejorar? Bueno, hemos aprendido en estos años de duro batallar. ¿Y cuál es tu lectura de Monagas? Bien, Monagas ganamos la gobernación que es lo importante y ganamos de las 12 alcaldías ganamos 8 alcaldías. Perdimos 4 alcaldías que bueno, también vamos a analizar los elementos que influyeron en la derrota de estas 4 alcaldías justamente lo que sucedió y debe evaluarse pues con mucha claridad política y con mucha claridad del momento histórico. Pero bueno, Monagas definitivamente es chavista y lo demostró las pasadas elecciones del 21 de noviembre. ¿Las primarias en el PSU fueron un acierto o un error? Mira, yo te voy a decir para el momento histórico que se estaba viviendo en medio de una guerra creo que no debimos someterlo ¿me entiendes? a las primarias en mi opinión yo respeto la mayoría y el presidente dio la instrucción que se dieran las primarias y se dieron las primarias porque bueno, estábamos en medio de una guerra de una persecución de un bloqueo criminal y entonces el enemigo sabe que busca cualquier elemento para influir en cualquier proceso interno y bueno pudieron estar esos elementos tal vez esos elementos estuvieron presentes en el proceso interno pero también es una experiencia importante yo creo que se dio una experiencia importante y un aprendizaje importante que también hay que considerar todos los elementos que de allí se pueden sacar para mejorar como institución política porque bueno se dio el proceso la gente opinó y hay un resultado si no hubiera habido elecciones primarias tú habrías sido otra vez candidata bueno no sé yo yo como militante del partido yo soy militante de la revolución si y yo voy a recordar aquí a un joven que nos los quitaron en plena florescencia de su vida Robert Cerro un revolucionario no lo determina un cargo uno está aquí y está convencido que este es el camino que nosotros tenemos que seguir hay que debatir que nosotros a veces bueno tenemos que dar el debate interno y se ha dado el debate interno y yo tuve una postura cuando el proceso interno me va a determinar a mí que sea o no candidata yo sigo al lado del proceso revolucionario y al lado del presidente Nicolás Maduro que además debo reconocer que ha dado una batalla dura importante por esta patria y si queremos ser de verdad a veces noble y justo tenemos que reconocer lo que ha hecho el presidente y que ha hecho también el partido con su primer vicepresidente para garantizar pues la paz de la patria la compensación de dos hombres como es presidente Nicolás como lo es de ellos dados que han sabido de verdad separar a veces los dardos que pudieran encontrarse en el camino pero que su claridad histórica mira la han demostrado en el transitar de llevar pues este proceso revolucionario y poder lograr las victorias que hasta ahora hemos logrado para que la revolución continúe tú eres de Lice licenciada en educación mención orientación eso es lo correcto ¿verdad? no dice astrología por ninguna parte no pero yo igual aunque no eres astróloga te quiero pedir una predicción ¿cómo vas tú el 2022? ¿qué va a pasar en este país? yo veo con mucha perspectiva el año 2022 aunque yo te he dicho en privado que cada tiempo y cada día tiene su propia dinámica pero que uno puede hoy visualizar sin ser un astróloga y sin consultar más allá que el año 2022 va a ser un año bueno para Venezuela o sea siento eso lo llevo en el corazón y al igual que el presidente que siento pues que se han tomado las medidas justas necesarias en el camino correcto de este momento histórico que vive la patria para poder garantizar el año 2022 que esta patria siga creciendo además que hay un gran aprendizaje de nuestro pueblo de verdad de verdad que ese pueblo ha sido muy valiente y aprendido y con este aprendizaje que nosotros como pueblo tenemos nosotros vamos a seguir avanzando y nosotros vamos a vencer al final del camino nosotros venceremos porque estamos convencidos y lo estamos haciendo con amor con pasión por lo que creemos y que es la justicia y que es lo justo porque bueno se equivocó Jesucristo dirías tú Ernesto se equivocó Jesucristo yo creo que Jesucristo no se equivocó y Jesucristo ¿por quién fue? por los nobles por los pobres por los humildes por ellos vamos nosotros también y vamos a seguir trabajando batallando y luchando hasta vencer y venceremos feliz año feliz igual para ti feliz navidad y seguimos aquí con Ernesto Villegas gracias Ernesto de verdad por esta invitación que me has hecho pues en el día de hoy desearte a ti y a todos los trabajadores que sin ellos no es posible hacer este tipo de programa de verdad feliz navidad que Dios me los bendiga y que bueno el próximo año sea de prosperidad para todos y para todas y para ti venezolano que me estás escuchando también que sea de verdad de mucha prosperidad y vamos a apostar todos y todas a Venezuela este es tu país este es tu país este es mi país y todos merecemos vivir en un país feliz te invito al 2022 seguir construyendo patria amén gracias Yelix de Santaella bueno gracias hermano Yelix de Jesús Santaella Hernández amigas y amigos a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted